¡Oye! Aún no terminas conmigo. Sé que no te puedo ganar, pero no está tan mal, ¿verdad? Morir en un accidente. Morir de viejo. Morir por una enfermedad o un asalto. Siempre creí que moriría de esa forma. Hubiera sido muy aburrido. En cambio... ¡Voy a morir peleando contra un demonio gigante! Mientras salvo a una persona, ¡esto sí es una muerte! ¡Es mucho mejor de lo que pensé! ¡Esto es una muerte honorable! ¡Sí!